Nuestra visita a la visita de Aoca tiene que ver con el plan federal de turismo de reuniones que estamos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación. Es un plan que se está actualizando, el plan original era del 2017, del 2007, perdón, con un horizonte temporal de 10 años. Ese plan se actualizó hace dos años ya y estamos trabajando en esa actualización justamente y empezando por la primera parte del plan operativo de ese plan de marketing que tiene que ver con las capacitaciones. Estas capacitaciones que se van a llevar a cabo en el segundo semestre de este año y que tiene por objetivo justamente trabajar cuatro ejes centrales, cuatro temáticas centrales, entre las cuales están la captación de eventos, el marketing de destinos, el fortalecimiento institucional y la calidad. Estas cuatro temáticas las vamos a trabajar hoy, justamente el objetivo de esta visita puntual es el diagnóstico con el Buró de Posadas, lo mismo vamos a hacer en el día de hoy a la tarde con el Buró de Iguazú, estamos visitando la provincia con sus dos referentes en turismo de reuniones que son miembros de Aoca y esto tiene que ver con justamente empezar a fortalecer esas instituciones. Carlota Stoker nos decía que Buenos Aires estaba en el puesto 10 en turismo de eventos. ¿Tú crees que como Posadas podríamos aspirar a llegar a, digamos, podemos llegar en algún momento a ese nivel? A ver, Buenos Aires es el onceavo año que consecutivamente se coloca dentro de las primeras 10 ciudades de Latinoamérica. Perdón, primera en Latinoamérica y 10 en el ranking mundial. La verdad es que Buenos Aires obviamente tiene una infraestructura que no la tiene ninguna otra ciudad del país justamente por ser la capital. Pero sí, lo que estamos trabajando muchísimo con cada uno de los destinos es poder transmitir, digamos, de alguna manera la potencialidad que tiene cada uno de ellos. Para que te des una idea, nosotros acabamos de presentar en el día de ayer los números del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones a nivel nacional. Esto se hizo en Buenos Aires, el observatorio lo componen la Secretaría de Turismo de la Nación, la Universidad de Buenos Aires y Aoca. En la Universidad de Buenos Aires presentamos los números y uno de los mayores indicadores que hemos observado es que la Argentina ha crecido en materia de eventos nacionales. Estamos en el orden de los casi 6.500 eventos al año nacionales. Y uno de los mayores indicadores que señalamos fue que las principales ciudades, las principales 5 ciudades de turismo de reuniones de la Argentina, no han decrecido en cantidad de eventos y paralelamente han crecido aquellas que no son estas 5. Con lo cual, esto habla de un crecimiento a nivel federal. Si bien el ranking siempre es tendencioso y sabemos que hay ciudades que pueden competir regionalmente, otras localmente o nacionalmente y otras internacionalmente, para no hacer comparaciones odiosas, nosotros subrayamos que el crecimiento ha sido federal, el crecimiento ha sido justamente mayor en las ciudades más pequeñas o en las que recientemente se incorporan al mundo de turismo de reuniones. ¿Tienen idea de cómo le va Misiones un poco? Si bien tenemos Porto Iguazú con las cataratas, que es como que, digamos, uno de los signos simbólicos. Pero ¿tienen una idea de cómo nos va a nosotros en Misiones? Y segundo, ¿por qué apostar por un turismo de eventos en tiempos de crisis? ¿Es más rentable? Misiones hace mucho tiempo viene desarrollando, digamos, un trabajo continuo en materia de captación de eventos y le va muy bien. Bueno, la potencialidad de eventos tiene que ver justamente con dos aspectos. El primero, la potencialidad que tiene este segmento, este segmento que derrama entre 3 y 4 veces más en cuanto a gasto per cápita por pasajero de lo que derrama un turista convencional y sobre todo por la estacionalidad en la cual se desarrolla este producto. Por lo general, y lo hemos visto ayer también y es una tendencia que se viene sosteniendo en todos estos años, el turismo de reuniones o los eventos en Argentina se llevan a cabo entre los meses de junio y noviembre, que es cuando habitualmente, fuera de julio, que es vacaciones de invierno, que es habitualmente cuando tenemos temporada baja en casi todos los destinos. Este es un factor cualitativo, digamos, que no es menor, porque más allá del impacto económico que te acabo de mencionar, el comportamiento a nivel estacional está demarcado por esos meses y eso hace que uno de los potenciales más grandes que tenga este segmento justamente es complementar la actividad turística convencional, que es la de ocio, la de placer, y generar en los destinos que son turísticos per se una estacionalidad no tan marcada y un horizonte de 12 meses de trabajo, pero por sobre todo los casos para aquellas ciudades que no son turísticas habitualmente y Posadas es una de ellas, digamos, porque no podemos comparar Iguazú en este sentido por el atractivo natural que tiene Iguazú y que es maravilla del mundo, pero Posadas es una ciudad industrial, es una ciudad comercial, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que es capital de la provincia y que por ahí tiene una actividad económica muy fuerte y esto hace que también tenga un potencial muy grande para eventos y turismo de reuniones. Por último, y al ser una ciudad denominada universitaria también de donde provienen diferentes universitarios a la redundancia del interior, también podría tener un gran potencial en ese sentido. Sí, claramente, cuando nosotros detectamos el origen o el motivo de las reuniones vemos que entre los tres primeros lugares está la ciencia, está la medicina, que es por lo general, digamos, las asociaciones quienes generan estos eventos y Posadas, digamos, se convierte en una oferta muy tentadora, acabo de visitar de hecho el centro de conocimiento y el polo médico o de salud que tienen ustedes y la verdad es que en conjunto con el sector académico esto hace que sea muy tentador organizar un evento de estas características en Posadas, no solamente por la infraestructura que tiene Posadas como oferta para este tipo de reuniones, sino por la masa crítica que tienen cada una de esas disciplinas y que es en definitiva uno de los factores a la hora de tomar la decisión por parte de quienes organizan estos eventos.